MÚSICA Hoy, miércoles 29 de agosto, han llegado a Coín los restos mortales de Sergio Retamar Márquez, el joven de sólo 23 años que fue asesinado en el Reino Unido cuando compaginaba su aprendizaje del idioma inglés con su trabajo en un hotel al sur de Inglaterra. A pesar de que se ha hablado de la noticia en todos los medios nacionales e internacionales, todavía para muchos es increíble que Sergio Retamar, un joven encantador, educado, divertido y con una gran cantidad de amigos, se haya ido para siempre. A lo largo de esta interminable espera han sido muchos los homenajes que, sobre todo, a través de las redes sociales, se han rendido a Sergio. Precisamente, en la página creada en su memoria han sido más de 550 personas las que se han despedido de él y en esas palabras escritas se demuestra el cariño, el amor y el respeto que le procesaba todo aquel que ha tenido el honor de conocerlo. La comunidad inglesa residente en Coín también se quedó impactada con la noticia y son muchos los británicos que han mostrado su apoyo a la familia e incluso han pedido perdón por el trágico suceso ocurrido en su país. Salvador Madueño, tío de Sergio y portavoz de la familia, ha declarado que su sobrino Sergio era una persona inmejorable que nunca buscó problemas. Que era una persona inmejorable, que no hay derecho a que ninguna persona le ocurra esto y que no era una persona de buscar ninguna. Y bueno, y otra cosa es que no pude yo al respeto y me preguntaba y alguna. ¿Se fue a estudiar, a trabajar? Sí, y para que usted iba haciendo un trabajillo iba para estudiar inglés y eso, y otra cosa es que no. Pero que una persona muy noble, una persona al que lo haya conocido, eso era una persona, bueno, como yo le decía antiguamente, mejorando los plebes, pero era muy bueno. Bueno, no era, en ningún momento buscaba conflicto ni se metía en ninguno, jalé, pero ahora tú vas con este señor que no lo habrá visto así, ¿no? Hay muchos, durante todo este mes, muchas personas han venido a darle y a mostrarle su condolencia, pero aquí también están viniendo, ¿verdad? Sí, sí, aquí conocemos mucha gente y de la forma que ha sido eso, pues más también. Que indiscriminación, que tampoco es una forma de, que no es un accidente, que no es una cosa que debería ocurrir, ¿no? Lo que esperáis es que sea la justicia, ¿no? Hombre, esperemos que sí, yo creo que sí. Eso a partir de ahora cuando terminemos ya con esto, de momento vamos a terminar con esto y ya, sí que haremos usted, llegaremos donde hay que ir. Y más lejos todavía. De momento vamos a dejar que terminemos con esto y ya, y después ya veremos. Ahora terminaré con esto que vamos a ir muy bien. Y agradecer a todos también que los comportamientos que habéis tenido, todos los temas, bien, los voy a ayudar. El alcalde de Coim, por su parte, explicó que se han decretado, tanto para hoy miércoles, como para mañana jueves, días de luto oficial en Coim, a la vez que se sumó al agradecimiento expresado por el tío de la víctima en cuanto al respeto que estaban demostrando los numerosos medios de comunicación hacia los familiares del fallecido. En nombre de la familia sí que queríamos transmitir el agradecimiento a los medios de comunicación por la actitud que habéis mantenido en todo el momento. Naturalmente vuestra obligación es obtener la máxima información y de actualidad. Y la madre que hemos estado hablando con ella nos quería transmitir eso, que os agradeciéramos en nombre de la familia el comportamiento que estáis teniendo y que naturalmente entienden que vuestro trabajo es este. Por lo demás, lo que se ha dicho, ahora mismo hemos decretado dos días de luto, que es hoy y mañana. Las banderas están ondeando a mediaza en los edificios oficiales y en Crespón Negro y la bandera Coim. El cuerpo de Sergio ha llegado conforme a lo previsto y el entierro será mañana a las cinco y media. La familia está recibiendo muchas muestras de solidaridad, muchas muestras de cariño. Durante estos 44 días, como me recordaba Maricarme esta mañana, porque yo le decía, esta mañana cuando estuvimos en casa, le decía, Maricarme han pasado sobre 40 días. Y me decía, no, 44 días. 44 días, pues no, para recibir muestras de cariño, de solidaridad de toda la población de Coim, de todas las personas que han querido pasar a mostrarles sus condolencias. Y bueno, pues esto ha sido una cuestión, una situación muy trágica, ha sido algo que nadie naturalmente quiere pasar por ello. Poco más hay que añadir, la familia está tranquila dentro de lo que se puede decir. La madre, bueno, en todo momento está cerca del cuerpo de su hijo, que es lo que quería. Ansiaba que llegara este momento y pero al mismo tiempo también ha sido un momento de shock, ¿no?, cuando ha llegado el cuerpo de Sergio. Y en este momento, pues lo único que quiere es estar con él y bueno, hasta mañana a las cinco y media, que ya se le da la sepultura. En principio, cualquier información de ese carácter está bajo secreto sumario y con la, como natural, la restrema oportuna. Lo único que la familia, cuando volvieron de Bormun, el compañero de Mari Carmen y su hermano Miguel, allí dejaron un correo electrónico y un teléfono móvil para estar en contacto con la policía de Bormun, donde había uno de los agentes asignados que hablaba castellano y entonces, mediante correo electrónico, le han ido contando con cuenta gota lo poco que le podían contar. Ante la impaciencia por recibir el cuerpo de Sergio, ellos siempre manifestaban que es que la investigación iba en ese rumbo, en esa dirección y que no podían, bueno, pues adelantar mucho más. Tan pronto, el cuerpo de Sergio quedó liberado de lo que son la policía judicial y forense, que eso fue alrededor del jueves o viernes, fue cuando ya se comunicó que los trámites burocráticos de repatriación eran rápidos y, de hecho, así ha sido. Tal como nos comunicaron en un primer momento, se han cumplido, hablaban de miércoles estar aquí sobre esa hora y así ha sido. Por lo tanto, nos imaginamos que las cuestiones de investigación, a pesar de que nos ha parecido mucho tiempo, nos ha parecido demasiado tiempo, sobre todo pensando en Mari Carmen, que han sido 44 días con sus noches respectivas, en un estado de shock total y de salud bastante quebrada, porque ha dormido bastante poco durante este tiempo, ha estado en todo momento asistido por la psicóloga del Ayuntamiento. Pero, al parecer, según nos dicen, era lo que se podía hacer. No obstante, como bien ha dicho el portador de la familia, una vez que Sergio reciba sepultura, se entrará por parte de la familia en los trámites ya legales. Se plantea la posibilidad de nombrar asesores legales en Bormund, para que continúen y tengan de primera mano la investigación y, a partir de ahí, podremos saber algo más. En principio, lo que hay es lo que hay y no se ha dado tampoco ninguna explicación de por qué se ha tardado tanto. Si, al parecer, se nos comunicó, se le comunica a la familia que se practicó una segunda autopsia, días previos a la terminación de la investigación y nada más, por ahí. Hasta ahí, podríamos decir. Mañana jueves, a las cinco y media de la tarde, tendrá lugar el funeral de Sergio Retamar Márquez en el cementerio de Coín. Descanse en paz. Descanse en paz